Toros de Castillejo de Huebra para un segundo encierro de fiestas de Sanse 2014 que ha hecho historia. Es la primera vez que estos astados, destinados a la corrida de rejones del 28 de agosto, corren en puntas. La encornadura tampoco era excesivamente grande, pero sí venían en puntas y sí causaban un respeto tremendo. De hecho, en relación con años precedentes, cuando se corrían con los toros afeitados, las cercanías de algunos de los corredores eran espacios mucho más cortos que en el día de hoy. En el día de hoy se anota el respeto a las puntas. Con este respeto, 2.200 corredores han participado en la carrera de hoy, que a pesar de venir templada y de durar un minuto 43 en la manga, ha dejado algún susto en los últimos tramos. El encierro a la vista del gran volumen de los animales, lógicamente la velocidad de algunos de ellos ha descendido. Con lo cual, la carrera se ha abierto desde el primer momento y han dejado meterse en actas con bastante facilidad. También hay que destacar que ha habido dos animales que han perdido los cuartos traseros en la curva de esta feta. Y, bueno, pues agradecer la colaboración, tanto de los corredores que han tirado con ellos limpiamente, de los pastores que los han vuelto y del personal voluntario de Peñas y asociaciones que han colaborado en el cierre de las puertas con muchísima celeridad y con bastante riesgo. La parte del dispositivo sanitario, decir que ha habido tres heridos leves en la parte final del recorrido, los tres en esta feta, en la parte de esta feta. Hoy nos hemos fijado en la puerta del coso, ayer derribada por una de las vaquillas tras el encierro. Hubo tres heridos de diversa consideración. Sí que hubo un traslado al hospital Infanta Sofía para hacerle unas placas en las que se detectó que no había ninguna rotura y simplemente era, o afortunadamente, solamente un esguince de rodilla. Y los desperfectos fueron subsanados, reforzando la seguridad en este punto que se cuenta como último tramo del encierro. La plaza es privada, en el que tiene su seguro de responsabilidad, en el que también tiene que certificar que está en perfecto estado y, bueno, pues es un lance más desafortunado del momento. Se reparó en perfectas condiciones también para luego por la tarde poder realizar la becerra de las peñas. Justamente, pues con esta reparación se ha ganado quince centímetros por cada lado de apertura de la puerta. Ese pequeño embudo que se genera, pues justo la apertura para lo que es el ruedo, pues hemos ganado quince centímetros por cada lado, que, bueno, pues bienvenidos sean.